Buenos días Periódico Frontera, soy Salvador Velasco Gil, soy arquitecto de profesión, maestro de karate en retiro y soy entrenador de atletismo activo, soy el director y presidente del Club Deportivo Velasco de México. ¿Dónde y cuándo nació? Nací en Los Mochis, Sinaloa, el 1 de julio de 1954, pues desde los 16 estoy en el deporte como entrenador, tengo 45 años ya como entrenador, bien de karate o de atletismo. ¿Dónde estudió? ¿Desde la primaria hasta los estudios profesionales? Primaria lo hice en mi querido Instituto Progreso de la Colonia Cacho, la secundaria la hice en el Instituto México, soy segunda generación del Instituto México, de los hermanos maristas, la preparatoria la hice en el Instituto Cuauhtlatóhuac, en aquellos tiempos tenía un nivel extraordinario, la universidad la hice en Southwestern College, San Diego State, y me vine graduando de la New School of Architecture en San Diego. ¿De niño y de joven qué deportes practicabas? Yo de niño hice, pues mi papá fue jugador de fútbol profesional, así es que era Fuercitas el fútbol, pero le jugué todo, le jugué béisbol, básquetbol, fútbol, mi papá era de esos señores que lo jalaba uno, y se lo traía aquí precisamente al CREA, nos jalaba a todos los chamacos vecinos, y nos venimos a jugar aquí en esta pista de tierra, en este campo de tierra y la pista que entonces era de tierra. Ya más grandes, pues nos fuimos muy a disgusto de mi padre, nos fuimos, mi hermano Tony y yo nos fuimos al karate, a los 12 años, yo tenía 12 años, él tenía 10, nos fuimos al karate, y no le gustó nada a mi papá, él quería que siguiéramos en el fútbol, pero el karate y el box fueron nuestros deportes de mis hermanos, y hicimos, pues tenemos toda una trayectoria en la cuestión del karate. ¿Actualmente qué deportes practican regulidades o actividades físicas? Mire, hago un poquito de trabajo de karate, la cuestión de maquiguara, lo del golpeo, hay un aparatito que le pega a uno para endurecer las manos y para no perderlo. Yo el karate será algo que me acompaña hasta mi último día. El atletismo, trato de correr, hago un poco de marcha, hago los estiramientos, pues sobre todo por salud, ¿no? ¿Qué deporte le gusta ver en la tele o en el estadio? Me gusta ver las peleas de box. Veo poco deporte en la televisión, siempre he sido más de deportes individuales, el box me llama la atención, me gusta ver atletismo, que desgraciadamente es poco lo que transmiten, difícilmente me siento, aguanto sentarme a ver un partido de fútbol, o de béisbol, o de básquetbol, no sé, no, no, no soy mucho de sentarme a ver partidos. Como me comenta, pues le gustan más los deportes individuales, pero ¿tiene algún equipo favorito en los deportes? Bueno, como tijuanaense, pues los padres, ¿no? Ahora, pues los cholos, que son de Tijuana, no los sigo, les soy franco, no sigo los resultados, los chargers, ¿no? La parentela, los amigos, pues les van a los chargers y a los padres, y pues se entera uno de cómo va, que tengo entendido que los chargers van muy bien, ¿no? Y de niño, ¿actualmente tiene algún ídolo deportivo, alguna deportista que admire, ya sea en deportes individuales o de conjunto? Le va a sonar así como que anuncio, pero yo mis ídolos deportivos son mis atletas, porque los veo día a día, el esfuerzo que hacen, profesionales, pues yo admiré mucho a Rubén Olivares, para mí el mejor boxeador que ha tenido México, que a mí me ha tocado ver. Admiro mucho a Eder Sánchez ahorita, el mejor marchista que tiene México, a Korsinewski, el marchista polaco que rompió todo tipo de récords, a Bernardo Segura que pudo haber hecho tanto. Están saliendo una playa de atletas mexicanos, que pues ahí la llevan, acaba de ganar esta niña Cristina Guevara en la milla, y bueno. ¿Tiene algún momento deportivo favorito? Pues recuerdo aquella cuestión, usted no debe haber nacido, pero cuando ganaron los padres, que por fin se fueron a la serie mundial, que recuerdo que Steve Garvey, iban creo que perdiendo tres juegos a cero, y bueno, Steve Garvey se los llevó, y ganaron, y por fin pudieron estar los padres en una serie mundial, que si mal no recuerdo fue contra los Tigres de Detroit. No ganaron, pero pues creo que eso le dio mucha satisfacción a todos los residentes, tanto de Tijuana como de San Diego, desde luego. Yo creo que ese momento es el que yo recordaría, y bueno, aquel gol de Manuel Negrete en el Mundial de México, aquel de chilena muy famoso, lo tengo muy presente, lo tengo muy presente, y bueno, los momentos cuando mis muchachos han ganado medallas a nivel nacional, pues no se olvidan. ¿Qué opinión tiene la fiesta brava? ¿Le gusta? Mire, yo sí fui como joven, fui alguna ocasión, o un par de ocasiones a las corridas de todo, pero era más bien como por muchacho, por estar con las muchachas, por estar en el ambiente, pero no, yo no estoy de acuerdo en que se torture a los animales. Se van a enojar mis amigos que son taurinos, pero no, yo no estoy de acuerdo en ese espectáculo. Platíqueme, ¿cómo fue ese momento? Me dice que practicó karate, ¿cómo fue que cambió el karate o este tipo de actividades por la marcha? Mire, nosotros estuvimos en karate desde 1966, en 1970. Yo soy alumno de John Robertson y de Chuck Norris, entonces el señor Robertson venía y daba clases aquí, entonces lo deportó Migración, Migración Mexicana. Me quedé al frente yo del grupo, dábamos clases en el gimnasio Silvestre. En algún momento, pues el señor Silvestre quiso tener algunos entrenadores, algún maestro ya grande, y contrató al maestro Ron Glavitz, mi amigo, y nosotros salimos, pusimos nuestra escuela, y estuvimos pues desde 1970 hasta el 96. Ha cambiado mucho las artes marciales. Y en el 99, a raíz de que nace mi hijo, que tiene seis años, lo traemos en natación, y nos pide entrar a una de las carreras Nilo. Entonces, pues dije, pues me puse a entrenarlo, y al ratito los vecinos querían entrenar, los comenzamos a entrenar, comenzamos a llevarlos a las carreras, y bueno, 15 años después me veo con 150 muchachos, y ya con un club formado, hecho y derecho. Entonces estamos muy bien organizados, practicamos todo el atletismo, todo el atletismo, desde marcha, carreras, saltos, combinados, todo, no somos un club que se dedique a la marcha, no somos un club que se dedique a la velocidad. Cubrimos todo, y tratamos de cubrirlo bien. Los jóvenes que pues, quieren iniciarse en el atletismo, ¿qué posibilidad tiene de entrar a su club? ¿Cómo está el proceso? Tienen todas las posibilidades del mundo, nosotros somos un club privado, pero estamos totalmente abiertos a quien quiera entrenar. Nosotros les vamos a enseñar, y del talento nosotros nos encargamos de sacárselo. Lo único que les pedimos a los jovencitos, es que tengan muchas ganas. ¿Algún último mensaje deportivo? Pues nada más yo, yo me di cuenta muy joven, que el deporte, es una herramienta para superarse en la vida. Yo les recomiendo a los jóvenes, y no tan jóvenes, nunca es tarde para tomarlo, pero tomarlo en serio. Hay que, hay que entrenar donde entrenen, y el deporte que entrenen, hay que entrenarlo con ahínco, con disciplina, con constancia, y les va a dejar muchas ganancias, les va a dejar muchas ganancias, el atletismo, lo van a disfrutar, van a tener buena salud, y si tienen algún logro deportivo, pues van a ser muy felices. Gracias. Gracias Ángel, gracias.